Bañamos al gobernador en esta inauguración de las nuevas instalaciones remodeladas en un piso que tengo entendido que fue cedido por la emisión de búsqueda y ahora veremos, ha quedado muy lindo, una forma de acercar al Estado a los hermanos con discapacidad facilitándonos los trámites y otorgando los certificados de discapacidad que es la llave con la cual ellos pueden comenzar a tramitar otra clase de beneficio que el Estado Provincial y Nacional otorga estos certificados que tengo entendido que son de validez nacional, con lo cual quien nos tiene acá un certificado lo puede utilizar en cualquiera de las cuatro provincias, así que bueno, acompañamos al gobernador en esto que me parece, como digo, una cuestión importante. Bueno, el intendente de su gestión permanentemente se llevan a cabo distintas actividades también pensando en las personas con discapacidad diferente, hay un programa de trabajo que lleva adelante el área que coordina precisamente Luis Golabino. Bueno, hemos sido indiferentes nunca a esta problemática, el secretario Golabino ha sido un gestor muy eficiente en todas estas cuestiones y bueno, es una realidad de nuestra sociedad la existencia de nuestros hermanos a los que el Estado debe tratar de ayudar de la mejor manera posible.